Lo primero que yo hice fue que conocí la sustancia, por vía de un compañero que me quería influir a cosas de la calle y él tenía de esas sustancias y le dije déjame ver qué es lo que es para sentir la adrenalina hasta que él me dio de eso. O sea que tú probaste la sustancia para sentir la adrenalina, pero tú no sabías el problema que te podía traer eso. Tú lo dijiste que querías probarlo nada más para sentir la adrenalina. Para sentir la adrenalina, al ver mucha gente y decir que yo sí, porque usted sabe que en esos tiempos no era todo el mundo que andaba en ese mundo, pero yo quería sentir después que lo sentí y vi que no era como yo pensaba. ¿Qué sentiste tú ya a probar la sustancia? Yo en un sistema sentí como ese es el corazón bombardeándome, ya me sentía medio nervioso, me sentía en paranoia, como que me sentía como... Saludos mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guilla TV como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Estamos aquí siempre activos, muchos saludos donde quiera que estén, muchas bendiciones. El que no te ha suscrito al canal, lo invitamos a que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones para que ayuden con el crecimiento. Bueno mi gente, aquí nos encontramos con un personaje, un personaje que ha sido caco caliente de aquí de la Ciénaga, porque estamos metidos en la Ciénaga, ¿verdad? Porque aquí hay mucho caco caliente, que ya están retirados. Hoy él no va a narrar esa historia, esa vivencia que tuvo en la calle, ya que se encuentra retirado, decidió a narrar su vivencia. Mi gente, esperemos que me le den mucho like a este video y no se le olviden comentar ahí en la caja de los comentarios. Vamos a romper, vamos a ver qué es lo que dice este personaje. ¿Qué es lo que, hermanito? Está frío, está frío. ¿Cómo es tu nombre, hermanito? Yo callejeramente me dicen dinero. ¿Dinero? ¿Y tú tienes dinero? No tengo, pero no mantenía la diligencia. Ya, ya te sabes mi gente, aquí estamos con dinero, dinero. Bueno, dinero, yo creo que tú no narras esa vivencia tuya desde el principio. ¿Cómo comenzó dinero la calle? Oh, eso era un tiempo en la zona oriental, por ahí, tú sabes, uno siempre nos mantenía en calle, en el tigreaje, con menores subiendo, dije que nosotros sí. Pero que yo cogí un estilo de calle de tigreaje que me gustaba bregar, era con los gantes, con la gente. Ok, un chinchin más. Con la gente que podía buscar la manera de uno superarse. No cogí la calle como muchos palomitos que lo que andan es haciendo palomadas y le llegan y me puse a mi nivel hasta que mangue un par de pesos, estaba cómodo. ¿Qué edad tenía dinero cuando empezó la calle, primeramente? Yo tenía como 16, tengo 38. 16 años. ¿Y qué pasó? ¿No tuviste tú la oportunidad de estudiar? En un tiempo tuve la oportunidad, pero por parte de mi familia, la indiferencia, por uno ser de calle, le llegan, eso me conllevó a retirarme de la escuela y todo y coger calle. Ok, dinero, para tú empezar la delincuencia, ¿qué delito cometiste para iniciar? Para iniciar, lo primero que yo hice fue que conocí la sustancia, por vía de un compañero que me quería influir a cosas de la calle y él tenía de esa sustancia y le dije que lo que déjame ver que lo que es para sentir la adrenalina hasta que él me dio de eso. O sea que tú probaste la sustancia para sentir la adrenalina, pero tú no sabías el problema que te podía traer eso. Tú lo dijiste que querías probarlo nada más para sentir la adrenalina. Para sentir la adrenalina, al ver mucha gente y decir que yo sí, porque usted sabe que en esos tiempos no era todo el mundo que andaba en ese mundo, pero yo quería sentir después que lo sentí y vi que no era como yo pensaba. ¿Qué sentiste tú ya a probar la sustancia? Yo en un sistema sentí como ese es el corazón bombardeándome, ya me sentía medio nervioso, me sentía en paranoquia, como que me sentía como que llega en son de nervios. Ajá, ¿y de ahí qué pasó? Cuando tú sentiste todo eso, ¿para qué te dio? No, de ahí empecé a beber con él y todo hasta que en una me mareé, hasta que me llevaron a mi casa. Ajá. Y de ahí me echaron agua, dormí un largo tiempo y me hicieron una sopa con agua hasta que para revivirme. Ok, te reviviré, ya tú probaste la sustancia, quería saber qué se sentía. Sí, sí. Ya tú me estás explicando, le estás explicando al público lo que sentiste. ¿Y qué pasó de ahí para allá con dinero? ¿Siguió en el uso de sustancia o se retiró de eso? No, ya de ahí para allá yo seguí porque ya yo sentí otra adrenalina, el nombre, ya andaba en un sistema de bacanería que me quería poner todos los tenis, pero tenía algo que estaba refugiado detrás de esa sustancia, me sentía ya otro sistema, ya de ahí yo me tiraba a la calle a buscar dinero, ya yo no le paraba porque la sustancia ya me tenía un sistema que si no era así no podía salir a la calle ni nada. Ok, ya tú me decías, ok, salía a la calle a buscar dinero, ¿de qué manera salía tú a buscar ese dinero? O en un tiempo nosotros, nosotros éramos descuiditas, arrebatábamos en la calle porque son historias que uno, y me quité de ese sistema, me puse después a vender droga y de ahí para allá a buscar dinero. Oye, yo quiero que no vayamos por parte, tú me dijiste que te pusiste a arrebatar, arrebatar cadenas, no sé qué otra cosa, entonces yo quiero que tú me expliques por parte, ya tú me dijiste que te fuiste por ahí, ¿qué tiempo tú duraste en esa área? En esa área duré como siete meses, joseando por ahí, pero después que yo vi el sistema, vi el sistema cómo me mataban amiguitos míos que andaban en ese mundo, uno atrás de un motor, de que apiase y arrebatar, sin mirar a otra persona, si tenía algo encima, y era un riesgo para uno, hasta que decidí quitarme esa vida. Pero en esos siete meses, hablando de esa experiencia, esa experiencia que tú tuviste, malas y buenas, en esos delitos. Oh, malas, que tuve muchos trompiezos con la policía, que tuvimos que correr mucho, tenía que volar muchas casas, y los compañeros que tenían que salir los motores y dejarme, yo tenía que coger por otra esquina, le llega que arriesgaba mi vida, atrás de algo que uno lo ve que es algo, pero no es nada, porque uno pierde la vida por simple, una cadenita, o una pitola, o algo que uno vaya a arrebatar en ese instante. Ajá. Le llega. Y aparte de la policía, ¿no tuviste problemas con personas que ustedes fueron a quitarle lo suyo? Pero claro, y también me agarraban, me amarraban para quemarme, para quemarme. ¿Para quemarte? Para quemarme, y policía también, que me agarraban con policía corrupto, como decimos, me agarraban también para quemarme, para secuestrarme, avaliarme, pero siempre Dios intercede, porque Dios siempre ama a uno. Ok. Y en esos delitos, ¿qué tipo de arma tú usabas? ¿Alma blanca o arma de fuego? En esos tiempos, en esos tiempos, en esos tiempos, yo tenía mi glow. ¿Glow? ¿Una glow? ¡Claro! ¡Wow! En esos tiempos, después de ahí, dije, no, porque eso es lo que es problema, y tuve un percance también, hasta caí preso, hice tres años por eso. Sí, pero, como te dije, vámonos por partes. Ok, y en esos delitos que tú cometías, robando cadenas, arrebatando carteras, cuéntame, ¿tú nunca fuiste herido de bala, herido por otra persona? No, herido de bala nunca, gracias a Dios, que Dios no lo ha permitido, pero de arma blanca, sí. Ok. He tenido un par de cosas. ¿Sobre el burro? He tenido un par de problemas, pero arma blanca, percance, claro. Ya tú me estás explicando eso, que fuiste herido. Y a ti, ¿nunca te tocó herir una persona de esas que tú ibas a atracar? Una sola persona herí, porque se puso rebelde, hasta que tuve que aplicársela, porque hay gente que hay que aplicársela en esos términos de calle. ¿Cómo tú se la aplicaste? ¿De qué manera? No, que lo caché hasta que se tranquilizara. Ok, ok. O sea, tú le diste un cachazo. Claro. ¿Y qué pasó de ahí para allá? No, ya ahí es lo que lo cogió Chile, lo cogió tranquilo. ¿Y los enfrentamientos? Porque tú me dijiste que tuviste problemas con la policía. ¿No llegaste tú a enfrentarte a los tiros con la policía? No, 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 porque yo soy un tipo percabido con eso. Si yo tengo algo, yo eso lo uso ya cuando es necesario. Cuando es necesario, siempre un problema, o es algo que hay que usarlo, pero por ahora ya... ¿Y a parte de la policía? Con los tigres sí, con los tigres tenemos... Oye, yo digo, en esa área, en esa área de robo, ¿nunca te sorprendieron que te fuiste a atracar a alguien y te tiraron de una vez? Claro, claro, con gente de la calle también, con tigres también, que han tenido su arma también, que han percibido de que uno va para allá y ellos también jalan por su arma de fuego y también nos disparan, nos tiran y tenemos que correr. Durante siete meses, me dijiste que duraste en ese ámbito de atracaderas y robo. ¿Y qué pasó? De ahí para allá me dijiste que lo dejaste y te dedicaste a la venta de sustancias. Háblame de eso. Claro, a la venta de sustancias, usted sabe que uno está metido en ese mundo, ya uno conoce a todo el mundo. Decidí a vender guillado porque uno no puede vender dique a la clara porque uno tiene que pagar patentes. Pero gracias a Dios siempre nos mantuvimos entre los tigres, bregando y por ahí vi el éxito de eso. ¿Tú eres de aquí mismo, de la siena? No, yo soy de aquel lado del dique. ¿Del dique? Claro. Ok, ok. ¿Y qué tú haces para este lado? No, porque de este lado tengo una vida, me casé aquí, tuve una vida aquí, una familia y nada, nos transportamos por aquí y a veces nos vamos. Pero este es el barrio que me... Háblame, háblame, háblame un poquito más duro para que la gente escuche bien. En la venta de la sustancia, háblame de esa vivencia tuya en ese negocio. Oh, en ese negocio, usted sabe que a la gente lo que le gusta es que le vendan lo de ellos bueno, aunque sea poca, pero que sea bueno. Y en esa vida, en verdad yo veía que lo que yo hacía, lo que yo mataba a la gente, gente que dejaban su familia, que tenían que vender lo de ellos, que tenían que empeñar lo de ellos. Y hasta la misma estufa de su mamá, de su papá, el chamaquito se perdió. Pero que esa era la vida que tenía y tenía que sobrevivir de eso, que cada quien en su vida. ¿Y qué pasó contigo? ¿Tú nunca te llegó en la mente trabajar, buscarte un trabajo digno, trabajar legal por un sueldo? Claro, claro, no, porque todo el tiempo yo quería, pero he tenido problemas con mis papeles, con mis papeles y mi vaina. ¿Qué tipo de problemas has tenido con los papeles? ¿Qué pasó? Que después que me fui de la vera de mi mamá, no tengo mis cédulas ni nada, y eso es lo que me ha prohibido de los trabajos y todo. Y a veces para yo hacer eso tengo que ser base de dinero, y usted sabe cómo son la gente de la calle, pero estamos en eso, estamos en eso, en el nombre de Dios. Ok, y los problemas, los problemas en ese negocio, porque en ese negocio hay muchos problemas en el negocio de la sustancia. Oh, pero tú sabes que por ahí es que viene la envidia, la demagogia, por ahí tú tienes que estar todo. Pero como bacano uno al fin, que casi todo el que tiene un, como decimos, un punto, tiene que bregar bacano, si no brega bacano, sabe lo que sea tiene, porque es con tigres que uno anda bregando. Ah, no, o sea que tú tenías tu punto, pero tenías que pagarle peaje a otros tigres, o si tú no le pagabas, te daban problemas. Mira, tengo gracias a Dios que nunca he pagado peaje, ando en la calle, y somos tigres, entre metidos entre los tigres, tengo mi nombre, gracias a Dios, mi respeto y mi bacanería. O sea que tú tenías tu nombre hecho aquí en la sierra. Tengo, sí, tengo mi nombre hecho, gracias a Dios. ¿Dinero? Dinero, respetado por los niños, los viejos, los tigres. ¿Dinero? Y en ese negocio, háblanos de los problemas con otros puntos, porque siempre hay problemas con otros vendedores. Sí, pero gracias a Dios que en los ámbitos que yo he estado vendiendo, han visto gente que lo han quitado, han caído presos, y he aprovechado la oportunidad y me ha puesto por vía de personas que me dicen, mira, a ti es que te sales, porque tú eres bacano, le llega y tú tienes sangre para la gente, para tú desenvolverte, le llega y me han puesto para eso. ¿Y con la policía? ¿No es un cajete tiraron al punto? No, claro, pero que con esa gente uno habla, usted sabe cómo es, con los jefes, y uno trata de hacer su diligencia, porque ellos saben que uno, eso es algo mal, pero que no es que uno anda matando ni haciendo los mal hechos, que todo el mundo quisiera mandar su comida fría por ahí. Y los problemas, vamos a poner los problemas, no iban tigres de otro barrio, jolopelo, vamos a poner jolopelo, a Tracate, a quererte quitar los tuyos, y a darte problemas. Claro, claro, pero después que ellos llegan, que dicen, mierda, pero ese dinero, porque a mí me conocen, me conocen, no te voy a decir mundial, pero me conocen. Gracias a Dios, mi respeto en muchos barrios, que me ha ganado mi respeto. Le llega que la bacanería es como uno camina en la calle, es como uno se trata con la persona también. No he tenido la oportunidad de que nadie me ha atracado. Gracias a Dios, hoy en día, todavía no he tenido esa oportunidad. ¿Nunca te llegaste a enfrentar entonces con otro delincuente? No, por lo mismo así no, pero a nivel de problemas, claro, porque a veces tú sabes que llega un problema que uno tiene que enfrentarlo. ¿Qué tiempo duró dinero en ese negocio de la sustancia? En ese negocio casi dos años. Dos años. ¿Nunca tuvo dinero una mala experiencia en ese negocio? Claro, he tenido dinero de mala experiencia. Hablarnos de esa mala experiencia que tú tuviste en el negocio. Claro, porque he tenido mala experiencia, personas que han invertido su dinero, ¿qué pasa? Que han pasado procesos, que se han perdido sustancias de esas. Sustancias de esas, que esas personas no creen que uno, que eso se les perdió ni nada, que ellos lo único que quieren es su dinero y todo y por eso les llega el problema y siempre he querido siempre trabajar con los míos, porque en verdad por ahí hay muchos problemas. O sea que tú le vendías a otras personas, ¿era? No, me prestaban, invertían, yo compraba con los míos, pero que ellos por ambiciosos, por querer fluir, a veces ellos agarraban, me decían, ay, hay tanto, después tú me lo pagas. Y yo les decía, mente, Ana, que este neno pesa. ¿Cuál era, qué tipo de problemas te daban esas personas? No, que me hablaban que si no le pagaba lo de ellos, que yo tenía que saber las consecuencias de la calle, pero que gracias a Dios en los negocios siempre hay que ser claro. Yo siempre me gusta ser claro en los negocios. ¿Y nunca te enfrentaste con esas personas? No, 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 porque todo el tiempo he tratado de resolver, siempre le llega, busco la vía de resolver y no queda mal. Ok, y después que tú dejaste ese negocio, me dijiste que duraste dos años en ese negocio, ¿qué pasó con dinero de ahí para allá? No, de ahí para allá, de ahí para allá empecé a buscarme en mi cuarto por las redes, por las redes, tú sabes que por ahí es que está la vaina. Por las redes, ¿cómo así? Por las redes, por los teléfonos. Ven acá dinero y excusame, que te voy a volver a este pedacito. ¿Tú nunca cogiste cárcel por el negocio de sustancias? Claro, yo hice dos años. Dos años por el negocio, pero háblanos de eso. No, tú sabes que yo estaba sentado, como decimos, y un día se tiraron, como yo a mí me gustaba bregar mi cuarto, usted sabe cómo es, uno tiguer y al fin, se tiran unos policías en un carro, un carro con los vidrios negros. ¿Pero te andaban buscando a ti? No me andaban buscando, pero estaba el sonido de que dinero estaba vendiendo. Ajá. Y ellos, cuando se tiraron, yo me quedé sentado, creo que vamos a llegar allí. Me subieron en los míos, cuando llegamos, a la Máximo Gómez. Ajá. Y de ahí para allá me tiran fotos, me pusieron un par de gramos, un par de vainas y llegué hasta allá. ¿Llegué a la Victoria? A la Victoria. A la Victoria. ¿Esa fue tu primera cárcel que tú hiciste? Mi primera cárcel. Eso fue en la venta de sustancias. Claro. Ahí fue que tú, por ahí fue que te fuiste. Claro. Entonces, dinero, que yo ni siquiera, ¿por qué te dicen dinero? Ese nombre, ¿quién te puso ese nombre? Ese nombre, como decimos, en la calle los cueros, las mujeres, la chantica, lo que le gusta en la hoja y le gusta ver tigre, bacano. ¿Tú manejabas tu par de pesos? Manejaba y siempre mi negocito ese bacano, la empeñadera, así la vaina y tenía una mujer que la tenía todo, pero tú sabes cómo es, mi niño. Ok, dinero. Ok, ya tú llegaste a la Victoria. Háblame de la llegada tuya, allá a la cárcel de la Victoria, que fue tu primera cárcel. ¿Cómo te recibieron allá? Oh, a mí me recibieron cuando yo llegué en esos tiempos, decían que no, que si tú no tienes nada, tú vas a tener que estar con un hombre, o tú vas a tener que pasar el jabón, y yo, wow, pero, y es verdad eso, y yo, yo estaba asustado porque unos muchachos, pero cuando yo llegué, vi, vi la cárcel como era, que no era así, como la gente decía, le llegué cuando vi la realidad de la cárcel, no era así. ¿Te tocó ranial cuando llegaste? Pero claro, mi rey. ¿Qué tiempo duraste? Oh, yo duré, yo duré un largo tiempo, si te, no te voy a hablar mentiras, yo duré casi un año y pico. Raneando. Raneando. ¿Y cómo te ibas en eso, en eso de rano? En eso, pero gracias a Dios, donde quiera que yo he estado, que he tenido la oportunidad, que Dios me ha dado mi castigo de ranear, siempre ha sido como los tigres, siempre en un lugar, como los tigres, le llega siempre un espacio clásico, le llega entre los ranas, somos cocodrilos. Ajá. Le llega, pero siempre nos manteníamos heavy, gracias a Dios. ¿Y los enemigos allá cuando tú llegaste? No, los enemigos no, porque los enemigos uno se los busca, a veces de tú, de la forma como tú caminas, por tu bacanería, a veces tú, dime tú, de ahí para allá uno tuvo que coger cárcel. ¿Cómo fue tu manejo allá, en la cárcel? Porque esa fue tu primera cárcel y tú no sabías de cárcel, ya tú me dices que duraste un año y pico raneando. No, porque mi manejo de ahí para allá, yo tenía que comer mucho chavo, porque ya nadie estaba frenando. ¿Y tu familia? No, mi familia estaba en el campo, yo no quería llamar a mi familia, ni llamar a mi familia, ni nadie. Tengo que estabilizarme, yo mentalmente y espiritualmente, y hacerme de cuenta que tengo que hacer la cárcel, pero después de ahí me fui metiendo hasta que hice mi deligencia, usted sabe cómo es, deligencia que hay ahí, cárcelera. ¿Cómo lo hiciste, cómo lo hiciste hablando de eso? Ahí adentro, nada, empecé, tuve una mesa de dao. ¿Por ahí? ¿Pero tú empezaste por ahí, por una mesa de dao? Claro. ¿Después de que terminaste de ranear? ¿Y cómo tú lograste conseguir esa mesa? Porque ya yo estaba metido en el mundo del ambiente de los juegos, de los juegos, de dao, de dominos, de barajas. ¿No hay que pagar peajes para eso allá? Pues sí, a la policía hay que pagar el peaje. Ajá. Y para tu inicial, para tu inicial, en eso, ya que tú estás preso, para tu inicial en esa competencia que tenía un juego de dao, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? Oh, empecé por un, como decimos, allá una carpeta, que había gente que tenía mesas, pero nosotros, los infelices, como decimos, los hociadores, tenían que poner una carpeta abajo. Los que tenían cuartos heavy tenían que jugar en la mesa, pero nosotros abajo le decían que los chincheros, tenían que jugar, o sea, yo era la casa y tenía que, de 50 cobraba 10. Ah, tú comenzaste como, o sea, cazando. Cazando, claro, hasta que yo me fui viendo en los juegos, empecé a jugar mucho, ya yo empecé a hacer diligencia, vendía cigarros, hacía mi diligencia hasta que... Lograste poner tu, 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 tu masita de dao. Claro. ¿Y cómo te fue en ese negocio? No, a mí, a mí me iba bien porque de ahí yo hociaba mi comida, hociaba todo el mantenimiento que tenía que mantenerme dentro del penal, que llegaba, a veces uno conseguía algo y a veces no, porque a veces hay días malos, hay días buenos. ¿Y los problemas, los problemas ya por ese dao? No, ahí tuve muchos problemas, tuve tantos problemas que mira que todavía... ¿Tú sos chavetazo fue de ahí? Para que esté claro, gente que me hace chao, le llega que yo jugando con ellos, le ganaba lo de ellos, y ellos se iban tirando prédicas, y uno concentrado en ese vicio, atado en ese vicio, porque todo el que juega a eso, yo le digo algo, el peor vicio que hay, no ladrón, si no lo juego, lo juego, es el peor vicio que hay, que tú dejas hasta de comer, para jugar a dao, hasta a una mujer tú la vende para jugar a dao, hasta a tu casa, para jugar a dao. Entonces, entonces te encontraste en varios problemas ya, en tu propio negocio. En tu propio negocio. Y entonces tú me dijiste que esos problemas tú los encontraste porque le ganaba a otras personas, esas personas, ¿y qué pasó cuando tú le ganabas? No, que querían ya, como quitarme los cuartos, y yo les decía que para quitarme lo tenían que pelear, y tú sabes que me acechaban, y bueno, cuando yo estaba roncando, mira uno, hubo uno que me cortó ahí, nada más porque estaba sentado en mi silla, de yo sentarme, y le di a manito, un permisito, dame ajo, ese tipo se llenó de odio, y me acecho, y me cortó, y todo. ¿Y qué pasó con esas personas que te chavetaban? Porque yo te veo unos chavetazos cómodos, ¿y qué pasó? ¿Tú no le dabas problemas a esas personas? Oh, pero tú sabes que sí, esa gente tenía que enconderse un tiempo, y pila de padrino, pero esa gente, claro, claro. ¿Pero llegaste tú a aplicársela a esas personas? Claro, claro, gente, claro, manito, porque hay gente que hay que aplicársela, que pueden durar mil años, y cuando uno lo ve hay que aplicársela, claro. ¿Y qué tiempo tú duraste con ese negocio, verdad, o allá? Allá, yo duré casi hasta que yo salía. ¿Casi hasta que tú saliste? Claro, hasta que yo salía. Ok, y aparte de esos problemas, ya tú me dijiste, y esos chavetazos que te lo dieron otros jugadores, ¿qué otros problemas te encontraste ayer? Yo, mira, eso. Está bien, no te la quito, no te la quito, está bien. ¿A dónde te dieron, más? Un chavetazo. Ah, wow, no, no, pero eso tiene, wow. Un chavetazo que más. Mi gente, ese tipo tiene una vaina desde aquí, miren, desde aquí, desde aquí, hasta aquí abajo. ¿Eso fue en la cárcel? Eso fue en la cárcel, eso fue en Najayo. Wow. Yo, campinteando, le decimos así, con las mujeres, con las mujeres, un tipo que le decían, John Brooklyn, hoy en día está muerto. ¿No era tu casa, John Brooklyn? No, no, nosotros peleamos como los tigres. Después que yo bajé de ahí, él tuvo que correr, en verdad, porque él vio que yo estaba cortado. Yo lo que quería era morirme ese día. ¿Pero con qué fue que él te hizo eso? Él me hizo eso con un gilet y después me jaló un puñal. ¿Pero cuántos puntos te dieron a ti ahí? Ahí me di en 80 puntos. 80 puntos, tú hasta poquito me los hallo, porque yo lo veo de aquí arriba hasta aquí abajo. 80 puntos, claro, porque yo tenía los pies metidos dentro de, tú sabes, al Cegierro, tú sabes, yo tenía los dos pies metidos y la mano hablando y no, que cuando quise bajar ya él viera recorrer el tío para atrás. ¿Y por ese problema, por qué fue? Sí, te digo, te digo algo, porque en verdad ya yo andaba en un sistema ya demasiado sanguinario, ya yo estaba cogiendo dinero también para yo bregar a la persona, ya yo entre los tigres, ya yo me hallaba sin nada, ya yo decía, yo tengo que ser un tigre, hacer mi nombre, tengo que darme mi respeto, tienen que dármelo de una forma u otra. Y cogía dinero para bregar a la persona, gente que llegaba, que la debían, le llegan menos. O sea, tú eras como un misionero. Misionero, como decimos, para no aclarar, le di que hubo, pero éramos misioneros. Misionero. Si una gente quería bregar a otra, tenía nada más que darme en mi cuarto y decir. ¿Y tú lo bregabas? Me tiraba, claro, dime tú y no en los cuartos. ¿Pero llegaste tú a bregar a gente allá? Pila de gente, pileta de gente, pila de gente, no, di que de mentiras, pila de gente. ¿Estamos hablando de Najayo? ¿Tú hiciste los dos años allí en Najayo? Entre Najayo y la Victoria. Ok, estamos, la primera que tú hiciste fue en Najayo, te llevaron para Najayo. Sí, Najayo, claro. Ok, entonces tú de allá te volviste misionero, allá en Najayo. Claro, después me trasladaron, me trasladaron a la Victoria. ¿Qué otro enfrentamiento tú tuviste allá? Oh, allá, no, tuve con gente que eran las naciones. Las naciones, ¿tú pertenecías a alguna nación? Yo no pertenecía a ninguna nación, pero yo era amigo de enemigos y de naciones, y por eso. ¿Antinación? Pero compartía, no compartía la idea de ellos, pero era amigo de ellos. Ah, ok. Y por eso me busqué muchos problemas. Ok, ¿y esos problemas? Cuéntame, háblanos. El problema de esos, que una vez a mí me iban a matar también, que me metían un cuchillo por el estómago, por eso de la nación, claro. Un hermano, un hermano no era primo, del que me cortó en la espalda y todo. Le llega ahí, y duré un tiempo en el Pina, duré un tiempo en el Pina, me metieron tubos y todo. ¿Eso fue en Najayo? En Najayo, gracias a Jehová. Ok, wow. ¿Y qué pasó con ese que te clavó ese cuchillo? Ese no, porque ese después yo lo aceché para bregarlo, pero después de ahí nos trasladaron. Nos trasladaron para San Pedro de Macorí, en San Pedro de Macorí, nosotros eran los forateros por allá, y teníamos que unirnos. Y ellos se hicieron amigos míos, pero yo siempre estaba dolido. Pero yo soy de la gente que a mí no me gusta dar traicionado, yo nunca quise quedarle así traicionado, pero siempre tenía eso ahí, pero tenía que unirnos porque andaban los forateros. Ok, te trasladaron para San Pedro. ¿Y qué pasó con la victoria? ¿No fue para la victoria que le mandaron? ¿Te trasladaron para San Pedro? Sí, después para San Pedro. ¿Primero fue en Najayo? De Najayo para la victoria. Pero en la victoria, porque tú no me hablas de esa vivencia tuya en la victoria. ¿A qué tiempo tú hiciste allá? No, por ahí, no. Yo hice, ahora, 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 yo le hice seis años ahí a la victoria. ¿Seis años en la victoria? Sí, ahora sí. ¿Y por qué tú caiste la victoria? Ay, yo... Aparte de... Pero yo te estoy preguntando, cuando tú estabas en Najayo, ¿te mandaron para la victoria? Sí. Y que, entonces, cuando tú llegaste a la victoria, que fue por primera vez, ¿cómo tú llegaste? No, allá, allá después me fui metiendo con la gente de la 42. Esa gente me fueron metiendo a los negocios. Yo atendí un colmadito, con uno que le dicen Wilton, Nando Bon, que son sobrinos de Luiquita Tenis, el patriarca de allá de la 42, que Dios lo tenga... ¿Cuál es el patriarca? No, 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 en la 42. Ok. ¿Hay uno que se llama patriarca de la 42? Que, claro. Ok. ¿Y entonces, por eso, desde que tú llegaste allá? Claro, desde que llegué, esa gente me dio la mano. ¿Pero tú lo conocías, esa persona? No lo conocía, pero vieron mi actitud, como yo me manejaba. Ajá. Le llegué y estaba ahí, todo, gracias a Dios, buscándome mi comida. ¿Y no tuviste problema allá? No, no tuve problema, de que... No, no tuve problema, gracias a Dios. Ok. ¿Y después de qué tú saliste de La Victoria, a qué tú te dedicaste? No, en La Victoria... Pégateme. En La Victoria, yo, en verdad, yo empeñaba, empeñaba, hacía mi diligencia. Vivía con una tipa que, en verdad, la tipa me bregó mal y todo. ¿Eso fue después de que saliste de La Victoria? Porque después que salí, hice un hogar con ella, le daba de esto, de esto, de esto. Ajá. Y ahí fue que me puse y chuki, chuki, ahí fue que yo cogí calle en bucadera de dinero. No saliste, o sea que tú no cambiaste, fue peor. No, salí peor, porque ahí salí con otra revolución. Ajá. Ahí salí con el nombre, con la ansia de dinero, ahí yo salí, fue en búsqueda de dinero. Está bien, para tener todos los pedales, tener todo. Ok. Y entonces, hablando de esa experiencia, ya que tú saliste de La Victoria, me dijiste, ¿a qué te dedicaste? ¿Qué tipo de delitos hacías cuando saliste? No, ahí yo robaba. ¿Robaba? ¿Qué tipo de robo, más o menos? Al robo, que rompía, rompía carros. ¿Tú eras rompedor de carros? Rompedor de carros, me iba a esa plaza, hace durísima, clásico, tú sabes, a romper carros, esa gente dura, tú sabes. Ok. Y mangaba la vaina, ese bacana, los perfumes duros, los reloj duros. A veces uno mangaba las armas, uno mangaba todo. Le llega a veces, había gente que entraban a la plaza y dejaban todo dentro del agua. Le llega. Y así sucesivamente. ¿Nunca te dieron una sorpresita, tú, abriendo un carro de eso? No, porque yo andaba con mi té y todo, yo andaba en mi diligencia. Tú sabes, siempre clásico, bacano conmigo, siempre clásico. ¿Solamente te dedicaste a eso, cuando saliste de La Victoria? Claro. ¿A romper el carro para sacarle, para robarte la pertenencia a la persona? Claro. Pero en cada carro que tú abrías de eso, ¿tú encontraba algo? Sí, encontraba reloj, encontraba prenda a veces, porque a veces había gente que tenía su prenda y no la usaban. Y la dejaban en el carro. O lo dejaban en el carro, le llegan. Los teléfonos duros, las vainas, se les llega. La portátil y todo eso. ¿Todos otros te lo llevaban? Claro, la tabla, a veces de los niños y la vainas, a veces la dejaban a él, uno se llevaba todo eso. ¿Qué tiempo duraste tú en eso? En eso, duró un largo tiempo, un largo tiempo. Tú me dices que nunca te atraparon en eso. No, nunca me atraparon en eso y me quité de eso. ¿Y qué cantidad tú te buscabas, o sea, de dinero? Yo no, yo tenía... ¿O tú eso lo vendías barato? No, no barato, no. Yo he tenido un millón en mi mano, he tenido 300, 400 mil, he tenido medio millón, he tenido 700. ¿Con esos robos? Claro, he tenido la oportunidad de tener un par de pesos en la mano. Lo más que tú conseguiste con un robo de esos, ¿cuántos fueron? Un millón doscientos mil. ¿Con un solo robo? Un solo robo. ¿Y qué fue que tú te llevaste de ese carro? No, ahí mangué prendas, mangué dinero, mangué de todo. ¿Efectivo? Efectivo, pitola, mangué todo. Mangué todo, estaba coronado, como decimos. Porque a veces hay gente que andan en vehículos, que tienen todo y salen a su negocio y piensan que no le van a llegar, pero uno anda como dice. Ok. ¿Y cuando tú te viste con esa cantidad de dinero? Me está hablando de un millón. ¿Qué tú hiciste con ese dinero? Oh, eso yo lo que empaqueté, frá, frá, y le di para mi casa, buscó un taxi. Le di tres mil al taxi y le dije, ¿qué es lo que llévame a la ciénega? Me dijeron, no, no podemos entrar a la ciénega. Yo le dije, ¿cómo así que usted no quiere? Le dije, vamos para allá, mi hermano, que usted va conmigo. Le pasé dos mil, le pasé unos tenis también y le dije, agarré ahí, le pasé mil más. El taxi me dijo, ¿a dónde es que tú quieres que te lleve? Tú supiste, me da hasta aquí, me dio, frá. ¿A dónde tú vendías eso? ¿Tú te robabas? Oh, no, porque uno... ¿Tú se lo vendías, tenía un comprador? No, sí, uno tiene su gente bacana, que uno no puede mencionar. Ajá. Pero uno tiene su gente. ¿Una sola persona te compraba todo eso? Depende de la persona, si le interesaba, compraba. Ok. ¿Y a qué plaza, más o menos, tú te trasladabas a hacer ese tipo de delitos? Oh, a mí me gustaba... Pa' Zambí, me tiraba pa' acá, pa' la zona colonial, megacentro, pero ya estamos quitos de esa vida. Ah, ok, sí, ya tú me dijiste que estaba quitos. ¿Pero eso tú hacías solo o lo hacías acompañado? No, solo, yo siempre andado solo. A mí no me gusta andar acompañado, porque es que cuando uno anda acompañado, siempre un bobo, la traición y la demagogia, como decimos. Es un lío, mejor andar solo. Pero tú conseguías mucho dinero, ¿y ese dinero? ¿Qué tú hacías con ese dinero? ¿En qué tú lo gastabas? En la calle, manito, la falacia, y por eso no tenemos nada, pero estamos arrepentidos de todo, pero gracias a Dios estamos vivos. La falacia, los cueros, los tenis, la vaina, la discoteca, le llegan. Ah, y te quedó el nombre de dinero. Pero gracias a Dios el respeto y nos manejamos, nos manejamos. Wow, y entonces tú nunca hiciste cárcel por eso. Oh, ahora seis años, claro. Ah, hiciste seis años. ¿Cuál es que el robo de eso? ¿Cuál fue que te llevó a ti a coger la cárcel? Oh, yo mangué un robo, mangué como dos cadenas, como una gargantilla y mangué como doscientos y pico de miles. ¿En efectivo? En efectivo. Como dos latos. Y se tú me agarró. Ok, ¿y a dónde tú cometiste ese delito? En la zona colonial. En la zona colonial. Ok, ¿y cuando te agarraron? Cuéntame, ¿cómo te agarraron? Oh, a mí me agarraron, yo iba a coger carro, pero como que le llegaron. Una persona le dijo, mira qué luz, está moca. Y me caen atrás, pero que cuando me cayeron atrás yo le hice. Él se la hace, como que yo tenía algo, pero yo no tenía nada. Y esa gente se moquetearon, propinco a que me hubieran matado yo sin nada. Y cuando esa gente me iban para ti ahí, vos, usted sabe cómo es. ¿Y dónde tú te metías todo eso? Porque tú te llevaste latos, te llevaste cadenas, reloj. ¿Y tú esa latos, cómo tú la...? Oh, yo hacía la diligencia, mochila, vainas clasicas, vainas que uno no hiciera tanto bulto. Ok, ¿y después que te agarraron, dónde te llevaron? Oh, a mí me llevaron ahí mismo, un destacamento que hay por ahí, que me posaron, que no fue y que me metieron para una celda. ¿No te dieron golpe? No, no me dieron golpe. Ok. Sí, ¿y qué pasó? No, y de ahí todos los jefes que llegaban querían saber quién era yo. Decían, a ti se te ve que tú eres duro, a ti se te ve que tú eres un gante porque tú andas buscando dinero, tú sabes. Y yo decía, no, eso son cosas que llegan así por suerte, tú sabes. Muchas fotos hasta que me hicieron un expediente y me mandaron para la victoria. Te mandaron para la victoria. Te mandaron para la victoria. ¿Ya tú tenías tu gente en la victoria? Ya yo tenía mi gente, ya yo tenía mi sistema hecho. ¿Seis años hiciste allá en la victoria? Seis años como un verdugo, gracias a Dios. ¿Cómo lo hiciste esos seis años? Lo hice, lo hice como los tigres. Gracias a Dios, yo jodí a poco la gente aquí en la calle. Me puse de que ya yo tenía que hacer mi cárcel de ahí. Yo lo que me desacaté ahí, sí, yo andaba en misión, de verdad. Ahí yo no andaba en piedad. Ahí yo andaba a ir aplicándosela, que tenía que aplicársela, de verdad. En esos seis años. En esos seis años. ¿Tuviste muchos problemas? Ahí tuve saqueta de problemas, de verdad. Saco de problemas. Eriste muchas personas y te hirieron a ti. Sí, miren, a mí también, pida de gente. Ok. Y en ese tiempo allá, ¿cuáles eran los controles de allá? No, allá en la victoria nunca he visto controles. ¿Cómo que nunca he visto controles? No, esos son gente que, el que maneja su cuarto, porque todo, todo en los lugares se necesita una cabeza, porque adonde no hay cabeza, todo se hace desorden. Le llega y la gente dice en controles. No, si usted está en un lugar, usted sabe que usted lleva el orden, que usted haga su diligencia en su cuarto, pero usted está poniendo el orden, usted está ayudando, usted pone lo donde usted vive, su celda. No, pues eso es un control. No, control es cuando tú agarres una cárcel que tú llegas, que tú llegas y tú dices, ¿cuál es el control? Y ellos andan con machete, que tienen que recibirte con machete. Le llega, que los guardias o los policías dicen, ustedes son los que saben ahí, que son los que tienen que darte la comida, ¿no? Tú nunca, ok, tú dices que en la cárcel no hay control. Nunca escuchaste a Dani 45, entonces. Claro, no, porque... ¿Quién era Dani 45, la victoria? Un control, un control duro, porque eso fue en cosas de los noventas para allá. Un control, pero eso es un control. Alberto el pájaro, ¿quién era Alberto el pájaro? Claro, tigre, tigre, que tienen su nombre hecho. ¿Y cómo tú dices que en la victoria nunca he visto control? No, había un tiempo. Y controles, controles, controles. En un tiempo, porque yo te estoy hablando de la victoria, yo lo conocí, fue del 2006 para acá. Pero hay controles todavía. Sí, controles, eso para mí no se llama controles, son joseadores de su hoja. Todo el que está haciendo su diligencia de su hoja y está poniendo al otro a comer, esos son los que son joseadores. Los controles son los que andan poniendo reglas. Esos son los controles, pero ¿y qué es? No, exacto. Ah, mira, los controles allá, o sea, en la victoria, yo lo entiendo que un control es, va a poner, tú eres control de tu celda, tú no aceptas, va a poner espiguetos, no aceptas peleas, va a poner la celda limpia, tiene que limpiar allí, ¿eso es un control? No, eso se llama representante. ¿Eso no es un control? No, eso no se llama un control, eso se llama, eso se llama un representante que represente el lugar donde, donde tú, donde tú vives, que lleva un conteo, que lleva un conteo diario de los presos. Pero adonde hay un representante es un control, porque el representante lo pone en el control. En la vista, en la vista del tigre, lo llama control eso, pero yo no lo llamo control, eso se llama una persona, es una persona. Es control, ¿verdad? No, no, eso no se llama control, eso es... Te lo está diciendo una leyenda, ¿eh? No, no te lleve de eso, esos tiempos de los controles pasaron. ¿Cuál control? Esos son mandados por los policías, por los jefes. En el tiempo que tú caíste. Le llega, pero los controles eran en tiempos de atrás, en los tiempos, esos eran controles que tú tenías que llegar y tenías que pagar. Por eso son controles. Él me está entendiendo ya. Pero ahora no. Ahora los representantes te van y te buscan, te llevan para una celda y de allá, porque en la cárcel hay jefes que dicen, usted va para estar celda, fulano es el que sabe allá. El fulano es el representante y ese representante es el que te va a escribir para saber el conteo de las personas que viven ahí en esa celda. Ok, ok. ¿En qué tiempo fue? ¿En qué tiempo tú caíste en la Victoria? En el 2006. ¿En el 2006? No había control. No había control en el 2006. Ok, ok, ok. Entonces, me dijiste que ahí te volvías tú un súper misionero. Claro. Hablamos de esa experiencia como misionero. Ahí yo lo que hacía pila de cuchillo y machete y le vendía a todas las naciones, a sangre, le vendía aquí, le vendía a los dorados, le vendía a los mercaderos, porque cada quien hacían sus reuniones. Yo no compartía la idea de ninguno, pero yo era el mero y cogía mi cuarto para el que me decía, mira, que lo que está ahí tanto, brega. Yo bregaba, bregaba atento a mí sin mirar lo que venía. Ok, y eso era cuando te decían, hay que brega fulano. Claro. ¿Y cuánto tú cobraba? ¿Cuánto tú cobraba por una misión de esas? Oh, yo cobraba de 10 para allá, en esos dos. ¿Hiciste tú varias misiones? Claro, muchas misiones, claro, claro. ¿Solamente te dedicaste a eso allá? Claro. ¿Y los problemas, todos los problemas de allá? Ya yo tenía que andar chuki, ya yo tenía que andar con un machete encima, o tenía que andar con un cuchillón encima, yo tenía que andar moca, porque ya cuando ya tú suenas como misionero, ya el tigre no quiere tenerte cerca casi, ya el que tiene cuarto siempre va hasta moca, le llega porque piensa que tú vas a coger cuarto para bregarlo, a ver si había gente que llegaba con problemas y no tenían confianza de estar parado a donde uno estaba, le llega. Ya, nunca fuiste involucrado tú en los negocios, en los negocios de sustancia. Pero claro, manito, pero claro, ahí ya yo estaba también, como decimos, en vicio. Yo digo en negocio, en negocio. En negocio no. Porque vicioso es uno y vendedor es otro. No, 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 vendedor no. Ah, te fuiste en vicio entonces allá. Sí, lo que consumía ya estaba, estaba como decía loco, porque decía no tengo a nadie, tengo que hacer seis años y tengo que hacerlo yo, sin sentimiento. Ok. Y cuando tú saliste de ahí, hiciste tus seis años, ya me dijiste que tuviste varios percances con otros presos, fuiste misionero. Cuando tú saliste de allá, ya, ¿cómo saliste? Saliste ya retirado. Estamos, 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 estamos más chilling, estamos más tranquilos y pidiéndole a Dios y haciendo la diligencia de la cédula, así la vaina le llega para uno trabajar, porque como hay gente mala, también hay gente buena que quieren que uno esté, esté chilling, que uno esté bajo perfil, que uno esté comiendo tranquilo, sin estar jodiendo en la calle, porque la policía en verdad la está aplicando fea. ¿Qué tiempo tú tienes ya que te retiraste? Yo, yo tengo como cinco, cinco o seis meses ya que estamos... Ah, pero tú estás recién, recién retirado. Claro, estamos, le llega, estamos pisando calle, estamos tranquilos. Ok, tú estás retirado, si viene un fulano, un componente del pasado y te ofreca, vamos para la calle, hay una misión, hay esto y esto, ¿qué tú le dices? No, manito, yo le digo que vayan, vayan solos en estos tiempos, ya no se puede salir con nadie, es mejor salir solos y no estamos en eso, le estamos pidiendo a Dios, mi rey, ya ahora está nomás chilling, porque quiero hacer mi hogar, quiero estar chilling, ya quiero retirarme de todo, porque ya tengo 38 años, ya la calle no, no deja nada, no deja nada. ¿De qué estás viviendo ahora mismo? Ahora, ahora, ahora mismo, estoy ahí a la vera de la gente que pecan, le llega, a veces salgo con ellos, peco con ellos. ¿Ahí es que tú te buscas el sustento? Me estoy buscando el sustento, le llega, gracias a Dios por ahora. Y un amigo mío que tiene un chisme, a veces me siento con él, llevando los chismos por pedido, los chismos por pedido, me busco mi vainita ahí también. Ok, ya que tú estás retirado, esperemos que sea así, y que siga así, tranquilo, ¿qué mensaje tú le dejarías a la juventud, principalmente de aquí de la Ciénaga, que tú sabes que salen muchos menores, muchos menores picantes, calientes, ¿qué mensaje tú le dejarías? Un mensaje. Un mensaje, que los menores de ahora están subiendo con una revolución demasiada, cabrón. Yo lo único que les digo es que trabajen, que estudien, en la calle no hay nada, en la calle lo que hay es traición, muerte y cárcel. Y que escuchen a su papá, a su mamá, porque a veces hay consejos que hay que llevarse, porque a veces le dan consejos a uno, que uno lo toma por mal, y esos consejos en un mañana uno lo piensa, le llega, después que uno pierde, la persona que uno ama, la persona que en verdad valora a uno, uno medita todos esos consejos. Y en verdad, la juventud, pónganse para los de ustedes, que en la calle no hay nada, lo que saben son los policías. Ya, ya lo escucharon mi gente, escucharon a dinero, le quedó el nombre por lo menos. Espero que me le den mucho like a este video, no se olviden comentar ahí, del mensaje que le dejó a la juventud, al público de aquí de este canal. Y muchas bendiciones para todos, que se me cuiden como siempre, y pa'lante, y con Dios. Siempre estamos activos aquí mi gente, desde la ciénega. Y también al presidente, también que haga empleo para la juventud, que si él en verdad mete mano con él lo empleo, también la juventud tenemos salida para trabajar, que nos ayude con eso, con lo empleo. Ya, ya ustedes saben, señor presidente, Luis Abinadel, apóyenos, apóyenos a los menores de aquí de los barrios, que están en eso, están en dejar la calle, están en dejar la delincuencia, usted sabe cómo está esto, está duro. Ya ustedes saben, se lo dijo, dinero. Bendiciones para todos.